Te vi llegar Me tiraste el sifón, desayaron los vídeos de mi corazón Te vi bailar, brindando con tu ausencia de sentir Y edad, chocando con la mesa Te burlaste de todo, te reíste de mí Tus amigas escaparon de vos A mí me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barrio de la mediocridad Viniste a mí, tomase de mi copa Me sonreíste así, nadando en tu demencia Ya no sabía qué hacer, yo te traté de besar Me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barrio de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barrio de la mediocridad Y con ustedes mis amigos Desde la llasta Nuestro amigo Alan Son joyas en el barrio de la mediocridad Son joyas en el barrio de la mediocridad ¡Gracias! ¡Gracias!